Y ella quiere cantar, déjala que se, pues ese es su remedio. Porque ella vive pendiente de todos los movimientos, todos los problemas de la familia, ella se los va sorbiendo. Y el canto la puede sacar. Por ejemplo, yo soy una mujer que yo, estoy en mi casa, aburrida, con rabia, y yo no quiero saber en el momento de nada de la misma vida. Pero ya el hijo mío como me conoce, van las pelas y le dicen, ay, hasta tu madre, con una que no se le pasan ni los perros por delante. Y él llega y se pone a tocar tambor con los pelas, y sabe que ya el tambor me va haciendo olvidar a lo que tengo por dentro del radio y me va sacando la enfermedad de la música. Porque yo digo que la música es una enfermedad que contagia, pero no mata. Sino al contrario, ella revive lo malo que uno tiene por dentro. Yo voy a subir a una tarima, yo no tengo, por ejemplo, para decir que si no me tomo un trago de ron, no me animo para subir nunca. Yo nací con esa cara, es triste, casi de que yo no puedo tomarme un trago de ron y que para inspirarme, yo lo hago sin nada. Y otra cosa que me destaca a mí es el golpe del tambor alegre. El tambor alegre es el llamativo de la cantadora. Una cantadora sin un tambor no es nada. Uno puede cantar, por ejemplo, yo canto sola una canción, ahorita les canto un pedacito de una, pero un pedacito, pero para con una canción entera, sin el ritmo no, porque el tambor es el que le da el afincamiento a la cantadora para seguir. La alegría más grande que me dio a mí en la vida desde que yo soy petróleo y estoy nacida fue cuando yo fui a, por primera vez, a Inglaterra. Yo me sentía como en el otro lado del mundo, allá. ¿Eso realmente? Sí, yo decía, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros? Me voy a morir por aquí. Duré tres meses. La primera experiencia que yo tuve cuando monté el primer avión, se las voy a contar. Esos güeyes viajando de aquí, de Cartagena a Bogotá, que nada más es una hora. Y yo le digo a la niña, la gorda, que ella canta conmigo, siempre es la que viaja conmigo. Yo tengo que ver cuando el avión remonte, si es verdad que me dicen que cuando el avión va remontando y que a uno se le va saliendo algo por dentro y que el corazón, el hígado, la asadura. O sea, la niña, mami, sí, y alcé la ventanita y me puse. Y el avión va cogiendo su giro, va cogiendo su giro, y yo busco las casitas. Digo, niña, las casitas van quedando bajititas. Cuando ya el avión subió, digo, ay, anda está el corazón que se me salió. Y a los tres meses que regresé, vea, qué alegría para mí, porque ya llegué a mi patria. Y cuando llegué a mi casa, reuní a todos mis hijos, mis nietos, mis yernos, y eso, maté un puerco y dejéles ron y beban ron, y porque yo no tomo, pero los puse a beber. Y a comer sancocho, eso fue una alegría. Yo festequé mi bienvenida con mis hijos. De tantas tarimas que yo he subido, pero hay una tarima que me llama la atención, que es la tarima del Teatro Heredia en Cartagena, que creo que voy a volver a subir. ¿Y por qué? Porque me encanta hacer una tarima amplia y da firme, uno recorre para donde le da la gana. Y es que no me gusta cuando yo voy a tocar en las tarimas y a mí me ponen unas tarimitas chiquiticas, porque yo no me gusta cantar recta, a mí me gusta moverme para todas partes. ¡Van a la caribeca, van 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 a la caribeca. Tengo que comprarle su casa a mis hijos, ya todavía me faltan dos, me faltan la mayor y el bordón que es el trambolero. Nelda, el Rosario y Mayo, son mis hijas y Araceli. Son cinco hijas y ellas van ahí. ¿Ellas van a seguir esa tradición? Sí, ellas tienen que seguir esa tradición, porque ya Joselina, ella ha grabado conmigo en un disco, en cada disco que yo grabo, ella graba un tema mío. Ya se abre a cantar en esa tarima, que hoy la van a ver. Cuando yo estoy en una tarima, no me siento que soy yo la que estoy cantando, sino como si fuera mi abuela la que está cantando. ¡Van a la caribeca, van 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 a la caribeca. ¡Gracias!